Así es, buenos días, Caro, buenos días, Gonzalo. Comenzamos la última semana de este año 2020, que muchos yo creo quieren que ya se acabe, pero partimos con una buena noticia policial. Alvarito, te voy a pedir ayuda para que me empieces a demostrar todo este decomiso enorme que corresponde a 631 kilos de clorhidrato de cocaína, que gracias al exhaustivo trabajo que realizó el personal del OS7 de Carabineros, en este caso pudieron terminar con una de las bandas criminales organizadas más grandes del último tiempo, diría yo. Incluso Álvaro está mostrando la evidencia en esta mesa, también en el piso, para que usted en su casa se pueda imaginar la cantidad de clorhidrato de cocaína, que escuche bien, es un avalúo, equivale en dinero a más de 1.200 millones de pesos. Usted, por ejemplo, se estará preguntando en su casa cómo se, en este caso, se trasladaba la droga a lo largo del país. Bueno, empezamos a ver las imágenes porque ese camión que usted está viendo en pantalla tenía lugar y era droga que era traída desde Perú, probablemente. Al parecer, en ese lugar era procesada la droga. Pasó, en este caso, se traspasó otra droga, un paso habilitado, desde ese país hacia nosotros. Sin embargo, gracias a un trabajo que realizó el OS7 de Carabineros, donde, escuche bien, Caro Gonzalo, lo siguieron por más de 1.900 metros, en este caso. ¿Kilómetros o metros? ¿Kilómetros me dice, Fabrito? Kilómetros. En donde, claro, iba un auto atrás de ellos y se percataron, en este caso, de todo lo que tenían. Incluso estamos viendo en este momento el allanamiento que realizó esta policía especializada que permite acabar con esta banda de criminales, en donde iba una persona extranjera conduciendo el camión. Y, claro, se ve el operativo policial en ese punto exacto, en donde, finalmente, lo intimidan. Hacen que se baje, digo, de este vehículo, de este camión bastante grande, blanco, y, finalmente, logran su detención. Llama la atención, Caro Gonzalo, y les doy el paso a ustedes, que hace mucho tiempo que no se veía un decomiso de tal nivel. Estamos hablando de 631 kilos de clorhidrato de cocaína, que, finalmente, esto se vende en dosis y es ahí lo peligroso, porque, finalmente, esto llega a narcotraficantes, obviamente, que ya tienen un trabajo, como ellos llaman, y delinquen hace mucho más tiempo, pero también a microtraficantes de distintas poblaciones y lugares. Caro la Gonzalo. Claro que sí, Dani, ¿sabes qué? Y lo peor de todo de esta situación es que ya existe una organización detrás de este tipo de crímenes. Ya no son bandas chicas que reducen la droga y que la van vendiendo a personas individuales, sino que hay toda una organización y cabecillas detrás de estas organizaciones. Lo que nos hace pensar qué es lo que se vive en Latinoamérica, Gonzalo, Gino, cuando veíamos historias que parecían como de ciencia ficción, de películas, y que pensábamos que solo las podíamos ver ahí. Ocurría antes en México, en Colombia muchas veces, estos narcos que son espantosos y que generan toda una industria en su alrededor, Daniela. Claro, claro, quería corregir una información que estábamos entregando, que en este caso, en cuánto está evaluada la cantidad de droga. Corrijo, dije yo, 1.200 millones son 12.000 millones de pesos, más de 17 millones de dólares los incautados. Peor aún, claro, es mucho más de lo que había mencionado. Y claro, llama la atención porque ustedes se preguntarán quizás dónde iba escondida, y claro, existe este doble fondo en el camión en particular. Incluso, Alvarito, hacia mi derecha, hay más evidencia que ustedes pueden ver en pantalla. Existía un doble fondo en este camión, lo que permitía, de cierta forma, que ellos pudiesen ocultar la droga. Porque si bien pasaron a través, valga la redundancia, por un paso habilitado, en este caso, en el primer comienzo, cuando llega la droga desde Perú al norte de nuestro país, no se percataron. Sin embargo, la policía, en este caso, carabineros, personal de los 17, daban cuenta de esto. Decían que hace muchos años que se estaba realizando esta investigación para poder dar con esta banda criminal, y es por eso que fueron seguidos desde el norte de Chile hasta la entrada, en este caso, por la región metropolitana, en donde pudieron detectarlos. Incluso, en una de las cámaras, se ve cómo el camión va avanzando lentamente, y carabineros, obviamente, ahí no hacen nada hasta que lleguen a un lugar puntual y poder controlar la situación y así tomar los detenidos, Carola. Claro que sí. A ver, hay hartos antecedentes que dan cuenta que hay mucho de este trabajo que se ha hecho en los últimos años. No resto mérito a esta incautación. Es realmente voluminosa. 12 mil millones de pesos en cocaína es un volumen importante. Pero se decomisa harto. Se retiene bastante droga. Se detiene a mucha gente involucrada. Pero las condenas son para los menos. Y los cabecillas, los grandes administradores de todo este patrimonio y de este negocio, quedan impunes. Han quedado bastante intocables. La tarea también va por ahí, Dani, desarticular las cabezas de estas bandas. Claro, tú lo decías en este caso que la persona que está aquí vinculada es una persona extranjera. Incluso, por si acaso, yo no puedo hacer, no puedo tocar esto porque corresponde a la evidencia. Me están pidiendo que incluso no me acerque. Por eso, ahí, Alvarito, si me puede ayudar en las cámaras, yo me acabo de agachar para que usted pueda dimensionar. Vamos a intentar hacer un comparativo. Mira, a ver si tú me puedes ayudar el porte de mi mano. Yo recuerdo en mi 1,60 metros, tengo la mano bastante pequeña. Pero, por ejemplo, si hacemos un comparativo de cuánto es la droga que lograron incautar. Esto parece estar esparcido como por lote. Obviamente, está extremadamente bien envuelto. Incluso, como estaba en este doble fondo, es que no se pudieron percatar de dónde explícitamente estaba escondida esta droga. Pero, claro, recalcar que hacen un seguimiento de más de 1.900 kilómetros en este caso. Y, claro, para que ustedes puedan dar cuenta, aquí el personal de WS7 es bastante inteligente y puede dar cuenta de este seguimiento. O sea, sabían que tenían esta droga que Alvarito nos está moviendo en esta cosa que está mostrando. Digo, mira, Alvarito, para que seamos súper explícitos, partamos desde acá para que la gente pueda entender la cantidad de cocaína que hay. Son 631 kilos de cloridad de cocaína. Mira, Alvarito, partamos desde acá para que la gente pueda entender toda esta esquina. Obviamente, esto está ordenado para hacer un conteo exhaustivo. y el cálculo explícito. Alvarito, si me puedes acompañar por acá, siga nomás para que nos podamos acercar a la mesa. Dani, mientras usted se va... Claro, me dice que se va a quedar ahí. Pero, miren, yo se los quería mostrar. Al tiro caro, se los quería mostrar. Estamos en un lote izquierdo. Está toda, en este caso, todo esto apostado arriba de la mesa de evidencia. Y por este costado ya al final, en donde hay otros dos lotes que corresponden a estos 631 kilos que yo les decía, Carola. Dani, sí, a ver, cuando tú nos mostrabas el tamaño, es más o menos como una cinta de VHS, un libro, decía Gonzalo. Aproximadamente, ese es el formato en el que estarían puestos. Y, Aprox, ¿cuánto pesa cada uno de estos paquetes? No sé si tienes esa información. Mira, vamos a ver si Pablito me puede ayudar. Pablito, fuera de cámara. Solo fuera de cámara, a ver si tú me puedes ayudar. Me están haciendo una consulta. ¿Cuántos gramos hay en cada dosis, en este caso, de lote encontrado de clorhidrato de cocaína? Aproximadamente. 600 paquetes aproximadamente de un kilo cada uno. ¿Eso cuánto pesa aproximadamente? Un kilo más o menos cada paquete. Deben haber más de 630 paquetes, más o menos. 600 paquetes fue los que se contabilizaron de un kilo y fracción cada uno. Perfecto, Pablo, te pasaste. Claro, esa es tu respuesta más o menos a la duda que tú hacías, Carola. Llama la atención, porque hace mucho tiempo que no veíamos en este caso un despliegue tan grande y que incluso lo escuchábamos hace un ratito el ministro del Interior, también el fiscal, lo decía, que se estaba trabajando hace mucho tiempo. No solamente en los últimos meses, sino que son investigaciones que incluso datan de hace más de un año para poder terminar con bandas criminales en este caso.